El Estado de México, Ciudad de México, Nuevo León, Baja California y Tamaulipas son las entidades del país que registraron desde el año 2015 hasta julio de 2021 el mayor número de carpetas de investigación abiertas por aborto 709, 703, 422, 346 y 243 respectivamente, una práctica que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que debe ser despenalizada. Fue el pasado martes cuando los ministros de la Corte declararon de manera unánime que es inconstitucional el artículo 196 del Estado de Coahuila, el cual penaliza el aborto en cualquier etapa del embarazo. El fallo de los 10 ministros presentes sentó jurisprudencia y estableció un criterio obligatorio para impedir la criminalización de mujeres y personas gestantes que desean interrumpir su embarazo, así como el del personal médico que las ayude. El aborto está penalizado en la mayoría de los estados, a excepción de Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, que permiten la interrupción del embarazo hasta la semana número 10 o 12. En México hay al menos 4.039 denuncias por el delito de aborto. A nivel nacional, desde el 2015 a julio de 2021 reveran las cifras oficiales. Mi nombre es Jimena Aquino y no olvides seguirnos en nuestras diferentes plataformas. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.